Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó con aquel Que un día hasta el nombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece El padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda pena Que siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Y todita se entregó con aquel Que un día hasta el nombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda pena Que siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Madre si no es con él ¡Gracias por ver! ert